Hola y gracias por ver nuestra serie de videos de apoyo para cuidadores. Hoy les voy a hablar sobre lo importante que es para los cuidadores atender su propia salud y bienestar y cómo la nutrición puede jugar un papel importante para ayudarle a mantenerse bien. Como cuidador puede ser difícil recordar que primero tiene que cuidarse a sí mismo. Esto incluye comer bien, mantenerse activo y descansar lo suficiente. Esto puede hacer una gran diferencia en cómo se siente tanto física como emocionalmente. Tal como se esfuerza por ayudar a garantizar que su ser querido esté recibiendo los nutrientes y las calorías que necesita, es igualmente importante que usted tenga una alimentación saludable para poder apoyar mejor a su ser querido y a usted mismo durante este momento desafiante. Le recordamos enfocarse en una dieta principalmente a base de plantas, frutas, verduras y granos integrales. No olvide pensar también en incorporar buenas fuentes de proteínas como carnes magras, nueces, frijoles y productos lácteos saludables. Es posible que tenga algunos días largos, por tanto mantenga bocadillos saludables a la mano. Nueces, queso en tiras, frutos secos, hummus, pasta de garbanzos. Todas estas opciones pueden ayudarle a sentirse lleno y satisfecho y son bastante fáciles de llevar consigo durante todo el día con una bolsa aislante. También es importante mantenerse bien hidratado. El agua es la mejor opción en lugar de los refrescos y las bebidas deportivas, pero la realidad es que también puede disfrutar de una taza de café o té durante todo el día. Lo más importante es asegurarse de que esté recibiendo suficientes líquidos. Nuevamente, como cuidador es importante que cuide de sí mismo para mantener la fortaleza física y emocional que necesita para cuidar a su ser querido con cáncer. Gracias por ver este video. Para ver más videos de nuestra serie para cuidadores, asegúrese de visitar cancer.org barra diagonal caregivers.